El Congreso de la Ciudad de México rechazó este lunes con 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Godoy Ramos buscaba permanecer como fiscal de la Ciudad de México para un segundo periodo, del 2024 al 2028, pero la ratificación de Godoy necesitaba reunir la mayoría calificada en el Congreso capitalino, es decir, la votación a favor de las dos terceras partes.